Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendijo, ven su amor. En la cruz, en la cruz, todo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, en la cruz, todo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, solo no estoy mandando al Consolador. En la cruz, todo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré.